En el último trimestre de 2022, la Ley Federal del Trabajo terminó de reformar la última de las tres modificaciones en la materia, así como la creación de nuevas instituciones de justicia laboral, con el objetivo de cumplir con los compromisos adquiridos por nuestro país en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, mejor conocido como T-MEC. El inicio del 2023 estará marcado por nuevas regulaciones en la agenda laboral a las que se deberán apegar las empresas. Son al menos seis y aquí se las presentamos. La primera es la Ley del Teletrabajo. A mediados del 2022, la Norma Oficial Mexicana 037, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, reguló las condiciones laborales. De esta manera, una de las nuevas obligaciones que tendrán los teletrabajadores será la de responder una autoevaluación para que sus empleadores corroboren si el lugar donde desempeñan sus actividades cuentan con las condiciones de seguridad y salud para prevenir accidentes y enfermedades. La segunda son las medidas sanitarias ante la COVID-19 que deben seguir los centros de trabajo para las actividades presenciales, eliminando en primera instancia los filtros sanitarios, por lo que la toma de temperatura y tapetes desinfectantes ya no serán obligatorios y el uso de cubrebocas será opcional. La tercera es la Ley de Vacaciones para 2023. La llamada Reforma Laboral en México ampliará los días de descanso a los que tienen derecho los empleados, por lo que el mínimo anual de vacaciones será de 12 días a partir del primer año trabajando, incrementándose en dos días por cada año subsecuente hasta llegar a los 20 días de vacaciones. Posteriormente serán dos días por cada cinco años de trabajo. La cuarta modificación se refiere al sistema de justicia laboral. Esto significa que la mayoría de los conflictos laborales deben agotar la etapa de conciliación antes de iniciar un juicio en un tribunal. La quinta se refiere a la democracia sindical. Los trabajadores tienen derecho a elegir a sus sindicatos y a la certeza de conocer el contenido de los contratos colectivos, por lo que las empresas evitarán cualquier acción que se pueda interpretar como injerencia en la vida colectiva de los trabajadores. La sexta y última es la Reforma de Pensiones. A partir del 1 de enero de 2023 se iniciará con los incrementos graduales de las aportaciones patronales para la pensión de los trabajadores. Pues adelante, que haya beneficio para todos. El beneficio tiene que ser parejo, tratando de encontrar el justo medio. Con imágenes de Aurelio Martínez, informó a Paracet Noticias, Juan Pablo Ramírez.